Serling aprovechó su visita a Costa Rica, para presumir su figura y mostrar su abdomen de envidia. Foto tomada de web, la actriz y cantante Serling compartió con sus seguidores de Instagram una sensual fotografía posando en bikini y luciendo su perfecto abdomen que puso de cabeza a más de uno. De acuerdo con E-Consulta, la fotografía de Serling ya cuenta más de 70.000 me gusta. La fotografía se hizo en San José, Costa Rica, donde Serling, Maribel Guardia, Ninel Conde, Zoraida Gómez, Elena Rojo y Ana Patricia Rojo, entre otras reconocidas actrices, celebraron las 200 representaciones de su obra de teatro. Las arpías, la puesta en escena fue ovacionada por el público tico, el cual se desbordó ante la presencia de Maribel Guardia, actriz oriunda de aquel país que se tomó la libertad de tropicalizar algunas partes de sus líneas para sus paisanos, y ellos agradecieron el gesto con varios minutos de aplausos.nl. ¡Suscríbete al canal!